Hola, mi nombre es Antonio Ramos. Soy monitor de yoga de los centros culturales Eduardo Úrculo y sociocultural de Tetuán. Este es el segundo bloque de posturas de yoga que vamos a hacer especialmente para trabajar la flexibilidad de las caderas, mejorar la movilidad y la flexibilidad en las articulaciones de las caderas. Para iniciar esta serie es conveniente haber practicado la clase anterior, la primera clase que es la clase de calentamiento y es complementaria a esta siguiente serie que vamos a iniciar ahora. Recordamos que no hay que forzar nunca los ejercicios, nunca hay que forzar las posturas. Si en algún momento necesitáis descansar, pues tranquilamente deshacéis la postura y os relajáis, pero sobre todo no forcéis. Nunca debéis sentir dolor y si sentís alguna molestia enseguida paráis y dejáis el ejercicio. No supone ningún riesgo estas series que vamos a practicar, pero recordamos estas indicaciones para saber que nunca debéis forzar, porque si forzáis los músculos no se van a estirar. Entonces, nos tomamos boca arriba después de haber hecho el calentamiento. Y vamos a seguir con la postura que es la postura de los vientos, con las rodillas flexionadas y las manos en las corvas, damos un masaje balanceando de lado a lado. Ahora, mantienen estable la postura, mantienen la posición de la pierna izquierda tal y como está y la pierna derecha la llevan extendida, apoyada en el suelo. Entonces, con las manos se ayudan para dirigir la rodilla hacia el hombro. Dirigen la rodilla izquierda hacia el hombro izquierdo, hasta sentir el punto de estiramiento en los músculos que forman la articulación de la cadera. Pero, ya saben, no hay que forzar, no hay que hacer movimientos bruscos. Entonces, es una postura que nos ayuda a estirar los músculos de la articulación de la cadera, pero también nos permite ajustar toda la parte baja de la espalda, toda la zona lumbar. Mantienen unos segundos con una respiración fluida, inhala, exhala. Llevan las rodillas juntas, flexionadas. Mantienen ahora la posición de la pierna derecha y la izquierda la llevan extendida, apoyada en el suelo. Y de la misma manera, se ayudan con las manos para dirigir la rodilla hacia el hombro, hasta que encuentran el punto de estiramiento. Sentirán los músculos profundos de la articulación. Y también sentirán toda la parte baja en la espalda, toda la zona lumbar. Deben sentir la espalda perfectamente alineada en el suelo. Pero ya saben, no hay que hacer fuerza. Los músculos no se pueden estirar haciendo fuerza. Tienen que relajar la tensión, respirar, esperar unos segundos. Y cuando el músculo está relajado, es cuando estira. Entonces les permite llegar un poquito más. Inhala. Llevan las rodillas juntas, flexionadas. Y ahora, separan de suelo un poquito la cabeza y dirigen la nariz hacia las rodillas. Inhala. Deshacen la postura despacio. Y relajan. Llevan las piernas flexionadas, plantas en el suelo. Bueno, seguimos con la postura que se llama la postura de la mano en el dedo gordo. Entonces utilizan la cinta. Como ayer decíamos, sujetan la cinta y pasan la cinta alrededor de la planta del pie izquierdo. Y elevan la pierna. La cinta ahora nos ayuda a colocar el pie formando un ángulo de 90 grados. La rodilla queda extendida. Me voy a separar un poquito más para que puedan ver la imagen completa. Entonces, el pie queda formando un ángulo de 90 grados. La rodilla debe quedar estirada, extendida. No, porque si la rodilla está doblada no pasa nada. Pero no se estiran bien los músculos. Entonces es mejor que la rodilla quede extendida. Cuando los ángulos de las articulaciones quedan en esta manera, el tobillo en un ángulo recto, la rodilla extendida a 180 grados, es cuando se estiran todos los músculos posteriores de la pierna. Entonces estiran los músculos que son isquiotibiales, estiran los músculos que son los tendones de la corva, los músculos que forman la pantorrilla, hasta el talón. Y ahí mantienen unos segundos. Ya saben, no hay que hacer fuerza. Deben buscar siempre el punto donde el músculo está en su longitud más larga y relajar. Esperan unos segundos, permiten que los músculos relajen. Y cuando el músculo está relajado, es cuando estiran. Y entonces les permite llegar un poquito más. Siente cómo se va completando el estiramiento, inhala, deshacen la postura despacio y cambiamos. Piernas flexionadas. Y ahora pasa la cinta alrededor de la planta del pie derecho y eleva la pierna. La cinta, de la misma manera, nos ayuda a colocar el tobillo en un ángulo de 90 grados. La rodilla queda extendida. Entonces sentirán el estiramiento de los músculos posteriores de la pierna. Es importante estirar estos músculos porque son músculos largos. En embargo, están muy acortados porque son los músculos que trabajan más. Caminar, subir, bajar escaleras, estar de pie. Acciones que realizamos todos los días, cientos de veces. Y por lo tanto, cuando el músculo se acorta, se reduce la posibilidad de movilidad. Y además concentra mucha tensión en la espalda, en la zona lupar. Por lo tanto, lo mejor que podemos hacer con estos músculos es estirarlos. Y en esta postura se estiran muy bien porque sabemos que la espalda está protegida. Y por lo tanto, así no nos vamos a hacer daño. Es imposible hacerse daño. Mantienen unos segundos. Respiran, relajan. Muy bien. Inhalan. Exhalan. Deshacen la postura despacio. Y relajan. Estiran las piernas, los brazos y permiten que los músculos recuperen la longitud natural. Haz un par de respiraciones fluidas, abdominales. Deshacen. Inhala. Exhalan. Llevan las rodillas juntas, flexionadas. Plantas en el suelo. Seguimos. Ahora vamos a unir los grupos musculares de la pierna, toda la cadena muscular, con la cadena. Entonces, pasamos a la postura del ojo de la aguja. Entonces, colocan el tobillo izquierdo sobre la rodilla derecha. De esta manera. Rodillo izquierdo sobre la rodilla derecha. Y separan de suelo el pie, el pie derecho. Entonces, por el espacio que hay entre los muslos, meten el brazo izquierdo para sujetar la pierna derecha. La pierna derecha la sujetan en el muslo, debajo de la corva. Y así, según van acercando la rodilla derecha hacia el hombro, el estiramiento lo van a sentir en la cadera izquierda. Los glúteos, los músculos que forman la cara, los músculos profundos de la articulación. Y ahí mantienen unos segundos. La respiración fluida y larga. No hay que hacer fuerza, no hay que hacer movimientos bruscos. Esperan unos segundos, permiten que los músculos relajen. Y cuando el músculo está relajado es cuando estira. Y entonces les permite llegar un poquito más. Vuelven a sentir tensión, resistencia. Pues paran, detienen la postura, respiran, relajan. Esperan unos segundos. Y cuando el músculo está relajado, entonces es cuando estira. Y les permite llegar otro poquito más. Vuelven a encontrar resistencia. Pues paran, detienen la postura, respiran. Y relajan. Y nada, deshacen la postura despacio. Y cambian. Piernas flexionadas. Plantas en el suelo. Colocan ahora el tobillo derecho sobre la rodilla izquierda. Y separan de suelo el pie. El pie derecho. Entonces, por el espacio que hay entre los muslos. Meten el brazo derecho. Para sujetar la pierna izquierda. La pierna izquierda la sujetan en el muslo. Debajo de la corba. Y así, según van acercando la rodilla hacia el hombro. El estiramiento lo van a sentir en la cadera derecha. Los músculos que forman la articulación de la cadera derecha. Se estiran así músculos profundos de la articulación. Estiran también glúteos. Estiran también isquiotibiales. Y sobre todo, estas posturas nos ayudan a relajar y a reducir la tensión muscular en la espalda. Mantienen unos segundos con una respiración fluida y larga. Ya saben, no hay que hacer fuerza. No hay que hacer movimientos bruscos. Y sentirán cómo se va completando el estiramiento. Bien, inhala. Deshacen la postura despacio. Y relaja. Estiran las piernas. Estiran los brazos. Siente la sensación del cuerpo. Siente cómo cambia. Seguimos ahora con una postura de torsión. Entonces, llevan las rodillas flexionadas, plantas en el suelo y los brazos en cruz. Y ahora, desde esta posición, rotando la pelvis, dirigen la rodilla hacia el lado izquierdo. La cabeza la dirigen un poquito hacia el lado derecho. Y entonces la mano izquierda la ponen encima de la rodilla derecha. Y así, el peso del brazo sobre la rodilla facilita el estiramiento de los músculos en la parte baja de la espalda. Sentirán el estiramiento de los músculos en la zona lumbar, en las caderas. Deshacen la postura despacio. Llevan las rodillas juntas. Y ahora, rotando la pelvis, dirigen las rodillas hacia el lado derecho. Y la cabeza la dirigen hacia el hombro izquierdo. Y ahora, la mano derecha la ponen encima de la rodilla. La mano encima de la rodilla izquierda. A lo mejor, tienen que acomodar un poquito la postura. A su condición física, acercando o flexionando algo más las rodillas. Y ahí, mantienen la postura. Respira, relaja. Esperan unos segundos. Inhala. Exhala. Deshacen la postura despacio. Y relaja. Estiran las piernas, estiran los brazos. Llevan las rodillas flexionadas. Manos en las corvas y damos un masaje, balanceando de lado. Postura de compensación. Inhala. Exhala. Deshacen la postura. Pues ahora, con cuidado, nos vamos a sentar. Con cuidado, para no marearse. Para no hacerse daño. Y vamos a seguir con el estiramiento de los músculos que forman la cara interior de los muslos, que son los grupos de músculos aductores. Desde la ingle a la rodilla, los músculos que forman la cara interior de los muslos. Y ahí mantienen la postura. La espalda está recta y la cabeza alta, en línea con la columna. Los pies están juntos y las rodillas separadas. Pueden colocar la posición de las piernas que mejor se adapte a su condición física, pero nunca hay que forzar. Entonces, pueden colocar así o así, siempre en función de su condición física. Poco a poco van a comprobar cómo los músculos se estiran cada vez un poquito más. Va trabajando la flexibilidad. La gran mayoría de las posturas de yoga son estiramientos musculares. Y las diferentes escuelas de yoga que hay, pues son justamente escuelas que trabajan formas de estiramientos diferentes. Son los nombres que conocemos como las series de Iyengar, por ejemplo, trabajan muchos estiramientos isométricos. Las series de yoga, Hatha Yoga, clásico, son estiramientos pasivos o estiramientos activos. Son diferentes formas de estirar. Hay otras formas de estiramientos que son estiramientos dinámicos con resistencia. Son muchas formas de estiramientos. Entonces, aquí colocan la postura, relajan, respiran, esperan unos segundos y cuando el músculo está relajado es cuando estira y les permite llegar un poquito más. Pero no hay que forzar, es un proceso natural. Cuando el músculo está relajado es cuando estira y estira solo. Inhala, exhala, estira las piernas, afloja los muslos, rotamos un poquito los tobillos para activar el cip y caer. Y ahora, vamos a seguir con las posturas de torsión. También posturas para estirar los músculos de las caderas. Y entonces, mantienen la pierna izquierda extendida y la pierna derecha flexionada. Cruzan la pierna derecha por encima de la izquierda. Y con el brazo izquierdo sujetan la rodilla derecha y rotamos el torso hacia el lado derecho. Apoyando la mano derecha en el suelo, detrás de la espalda. La espalda está recta y la cabeza alta, en línea con la columna. Ahí deben sentir el estiramiento de los músculos desde el muslo, en la cadera, con los glúteos y la parte baja de la espalda. Muy bien, y inhala. Deshacen la postura despacio. Y cambiamos. Piernas juntas y extendidas. Mantienen ahora la posición de la pierna derecha y la izquierda flexionada. Cruzan la pierna izquierda por encima de la derecha. Y con el brazo derecho sujetan la rodilla izquierda. La dirigen hacia el hombro y rotamos el torso hacia el lado izquierdo. Apoyando la mano izquierda en el suelo, detrás de la espalda. La espalda está recta. Van a sentir el estiramiento en los músculos que forman la cara exterior del muslo. Los glúteos, la cadera, la parte baja de la espalda, la zona lumbar. Y ahí mantienen la postura. Respiración fluida y larga. Entonces, observen que están estirando los músculos de la articulación de las caderas desde todos los ángulos. Son posturas indicadas para reducir también la tensión muscular en la espalda. Siempre que estiran músculos de las caderas, van a comprobar que se reduce de forma notable la tensión en la espalda. Inhala. Deshacen la postura. Y relajan. Pues tumbamos boca arriba y descansamos unos segundos. Respiración fluida y larga. Siente la sensación del cuerpo. Siente cómo va cambiando. Y ahora relajan desde los pies. Van relajando las piernas, los músculos de las piernas. Relajan la espalda. Relajan los hombros, los brazos. Relajan el cuello, la nuca. Músculos de la cara. Permiten que los músculos recuperen su longitud natural. Inhala. Inhala. Exhala. Pues lleva las rodillas fresonadas, manos en las corvas y damos un masaje. Balenciando de lado a lado. Y ahora, con cuidado, nos sentamos. Con cuidado para no marearse, para no hacerse daño. Bueno, pues con esto pueden ir uniendo los diferentes bloques de estos pequeños vídeos. Nos van a permitir componer la clase que queremos, la clase que nos gusta. No dejen de hacer el primero. El primero es importante porque es siempre el calentamiento. Entonces, haciendo el primero, después pueden optar por elegir cualquiera de los bloques que van a seguir a continuación. Por ejemplo, si quieren trabajar caderas, pues pueden. Si quieren trabajar la cintura escapular, pues lo mismo. O sea, pueden elegir los bloques que ustedes quieran. Pero sobre todo, nunca fuercen. Nunca fuercen los ejercicios. Porque es un error pensar que para practicar yoga tenemos que hacer fuerza. Nunca deben forzar. La flexibilidad se recupera a medida que vamos trabajando. Pero no se debe forzar porque si forzamos nos podemos hacer daño. Y así el músculo no se va a estirar nunca. Entonces, bueno, pues les deseo unas felices noches y unos felices días. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo a todas y a todos. Hasta el próximo día. O hasta el siguiente bloque. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!